Cuando quieras comenzamos, tú me dices. Listo, doctor, si quiere comenzamos ya. ¿Cómo estamos? Estamos 16 participantes. Bueno, entonces, sí. Perfecto. Perfecto. Ok, vamos a hablar sobre una patología complicada, es el pie plano adquirido del adulto. Esta es una patología progresiva en la cual los pacientes ven que su pie se va aplanando y si lo comparan con el otro pie, ellos ven que este pie ha cambiado de forma. Esto va acompañado, obviamente, de síntomas. Ustedes ven en la siguiente... No pasa que pasa. No parece que sí. Aquí está. ¿Ahí la ven perfecto? ¿Sí? Sí, señor, ahí la veo. Cuatro pacientes diferentes. El izquierdo tiene pelitos, entonces es un hombre arriba. El cual, ustedes ven cómo está aplanado completamente el arco. Está valguizado el retropie. Tiene juanetes. Tiene abeducción del antepie. El siguiente, a mano derecha arriba, ven cómo está valgo el retropie. Aquí en esta zona, los deditos se ven más pronunciados aquí. Este es un caso mucho más marcado, donde ustedes ven cómo el paciente nos relata y dice, Yo me veo como dos tobillos, doctor. Esa es la manera de describir su problemática. Y aquí ven cómo está completamente aplanado todo el arco. Y esta enfermedad se debe a que las estructuras mediales, de alguna manera, están fallando. Las estructuras mediales de esta parte del tobillo y retropie, como todos ustedes saben, están compuestas por los tendones, el tibial posterior, el flexor común de los dedos, el flexor del anus, y debajo de ellos está el ligamento del toideo. El ligamento del toideo es una estructura mucho más fuerte que las estructuras laterales y tiene una inserción tanto proximal como distal y tiene, obviamente, como ustedes saben, una parte superficial y una parte profunda. Aquí también vemos ya la aparición de un ligamento, que se llama el ligamento en resorte, ligamento en hamaca, es lo que los americanos, la literatura llama el spring ligament, y la fascia plantar. Todas estas estructuras estabilizan, de alguna manera, tanto la tibiotalar como el retropie. Y, obviamente, que los tejidos blandos, los tendones también, de alguna manera, estabilizan esta estructura. Entonces, cuando hay un daño, piensa en los tendones, del del toideo, del ligamento en resorte, el paciente comienza a presentar síntomas, síntomas que van progresando en el tiempo. Entonces, quiero que vean ustedes, uno tiene la tendencia a pensar que el tendón tibial posterior termina aquí en la punta del navicular. Pero, tal vez, las estructuras más fundamentales de este tendón son las estructuras mediales que van a insertarse en estos puntos azules que ustedes ven en la gráfica, van a las bases de las cuñas de la cuña medial, la intermedia, la externa, e inclusive llegan a insertarse en las bases de los metatarsianos. Y, tal vez, esta es la función más importante del tibial posterior. El tibial posterior, todo lo creemos, básicamente, que es un invertor del pie. Pero, fundamentalmente, lo que él hace es pronar, supinar el pie y aducirlo. Y eso es cuando está lastimado, cuando está enfermo el tibial, o cuando está roto su estructura, pues, las estructuras que se oponen a esta función deforman el pie y lo llevan en eversión, en abducción, etcétera, etcétera, como lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Entonces, el tendón tiene tres partes, una anterior, una media y una inferior, que inclusive va, hay una prolongación de él al sustentáculo utali. Entonces, el tibial posterior tiene varias funciones. Invierte el calcáneo y, por ende, la articulación subtalar, plantifleja el medio pie y el antepie. Y cuando ustedes quieren empinarse, uno se levanta por intermedio del tendón de Aquiles, pero el tibial posterior, en la parte medial, también se contrae y estabiliza la subtalar. Cuando el paciente tiene deficiencia de esta estructura, es incapaz de empinarse, no por lesión del Aquiles, sino por problemas de tibial posterior. Y también, a medida que el tibial posterior se va comprometiendo, ustedes ven aducción y el tendón peroneo corto, que es el opuesto a él, a su función, abeduce el antepie. Bien, otra estructura que vemos muy importante es aquí el ligamento del toideo. Entonces, aquí vemos las partes superficiales de él, pero quiero que noten que una parte superficial del tibio spring ligamento hace parte o forma el ligamento en resorte, aquí en esta prolongación que ustedes tienen. Y vean cómo esta estructura se coloca plantarmente y medialmente para evitar que la cabeza del talo se baje o se vaya hacia medial, que es lo que pasa cuando esta estructura se compromete. La parte profunda del ligamento del toideo, pues ustedes saben que es muy fuerte y es el estabilizador fundamental del antibio talar. La parte superficial del deitoideo va hasta el sustentácono talico como vieron en la diapositiva posterior, o anterior, perdón. Entonces, las funciones del deitoideo es el ligamento más poderoso que tiene el retropie. Estabiliza dos articulaciones, tanto la tibio talar como la subtalar, y como saben, dos componentes que tienen en sus fibras superficiales y profundas y forma parte del ligamento en resorte. En esta otra diapositiva, lo que quiero mostrarles es el ligamento en resorte, en esta zona, y la famosa, aquí la ponebrosis plantar, también de alguna manera estabiliza la parte medial del retropie. Ese ligamento en resorte, como ustedes ven acá, es como una hamaca. Aquí descansa la cabeza del talo, y cuando está continente, y está en buena forma este ligamento, la cabeza del talo no se puede ir hacia adentro, sino que permanece estabilizada en su articulación con el navicular. Ese ligamento limita la eversión y evita la migración medial de esa cabeza del talo. Vean ustedes en la parte inferior, que tiene tres componentes, aquí ustedes los ven en la diapositiva, y vean que van bien profundo en la parte del calcáneo, bien profundo, y aquí debe sentarse obviamente el talo. Se han hecho estudios en pacientes que sufren del tibial posterior, en donde hay patología en el tibial posterior, y en resonancia magnética los radiólogos pueden decir que hay compromiso, de alguna manera también estructural, del ligamento en resorte en el 87% de los casos. Y esta patología hay que corregirla cuando uno va quirúrgicamente a enmendar la deformidad. Y cuando estas estructuras fallan, pues ustedes ven qué le pasa a ese pie derecho a esta persona. Es un pie que ustedes ven no es joven, tiene várices, tiene sobrecarga, y esto verán, van a ver que son algunos factores asociados para que esta patología se desarrolle. Entonces, uno piensa que el pie plano del adulto solamente lo causa la enfermedad del tibial posterior. Sí, la gran mayoría se ven a que de alguna manera el tibial posterior se va degenerando, y hay unas teorías vasculares y aumento de fricción en esa porción del tibial posterior, donde se decusa de la parte posterior del maleado medial hacia la cara medial del pie. Entonces, ahí hay un aumento de fricción y también dicen anatómicamente que hay menos vascularidad en esta zona. Y en las mujeres con carga aumentada, etcétera, etcétera, esto puede ser una de las causas del inicio de esta patología. Yo he visto pacientes con rupturas traumáticas del tibial posterior en deportes, y también hemos visto rupturas del ligamento en resorte, en traumas complicados con eversión marcada, y entonces estos pacientes pueden tener esta patología. Otros pacientes que vemos son los pacientes reumáticos, donde como ustedes saben, la patología tendinosa es múltiple, no solamente en miembros superiores, sino en miembros inferiores, y el compromiso de esta estructura. Como les decía, siempre es un tipo de pacientes el que vemos, que tienen aumento de peso, que tienen alguna enfermedad metabólica, y vean ustedes, las doctoras no son maduras, hay mujeres maduras, generalmente después de los 50, 60 años, y hay muchas de ellas que dicen, sí, mi pie era plano, pero nunca tan exagerado como ahora lo tengo. Entonces, cuando todas estas estructuras van fallando, de alguna manera, el pie se comienza a cambiar de posición. Entonces, ustedes ven el retropie que se valquiza y se vierte. Estas articulaciones transversas tan importantes, la talona vicular y la calcáneo cuboidea, que ustedes saben, cuando uno pisa, se abren, pero cuando el paciente va a tener el despegue, se cierran, permanecen abiertas. Y el medio pie del antepie se va en abeducción, como ustedes pueden apreciar aquí, y el paciente, pues, pierde la rigidez necesaria para hacer un despegue. Por eso es que se cansan al caminar. Y vean lo que ustedes ven radiológicamente en este pie. Entonces, ustedes ven cómo la cabeza del talo y el cuello del talo va mirando hacia medial. Miren el resto del medio pie del antepie, se va en abeducción. Y aquí, la flecha lo que señala es cómo el tendón peroneo corto es deformante, porque no está haciendo su función el tibial posterior. Los síntomas varían de acuerdo al estadio en que se encuentran en el momento que los pacientes consultan. Todos se quejan de dolor, inflamación en el trayecto de esta estructura. Todos notan que su pie cambia. Y todos dicen, me canso al caminar. Antes yo podía caminar muchas cuadras. Ahora me limito a dos, tres cuadras y se me inflama. Me duele, me molesta. Y uno puede encontrar varios estadios. Esta enfermedad, desde el año 96, hace mucho tiempo, el doctor Miles y el doctor Johnson describieron, es tres estadios de la enfermedad. En el primer estadio, simplemente el paciente tiene un dolor en el trayecto del tibial posterior. Puede haber algo de inflamación en la estructura. No hay deformidades. Cuando ustedes examinan la función del tibial posterior, es absolutamente normal. Pero hay síntomas de cansancio y de inflamación. Eso es el estadio uno. En el estadio dos, ya hay deformidad. Y ustedes aprecian muy bien, claramente, en este retropie izquierdo, cómo estaba el guisado, cómo se pronuncia, digámoslo así, el maleolo medial. Y cuando ustedes palpan esta zona, el tibial posterior va a estar engrosado, grueso, la membrana sinobial va a estar inflamada, etcétera, etcétera. Y ya cuando examinan la fuerza del tendón, va a haber disminución de la potencia comparada con el lado contrario. Y ven ustedes la deformidad valga, el abeducto del antepie, signo de más dedos, que se debe básicamente a la torsión del antepie, y dificultad para empinarse. Y ya aquí, ya hay daño estructural del tendón, que se diferencia del estadio primero, donde no hay daño. Entonces, hay un subgrupo de pacientes, yo diría que son las mayorías que vemos, de estadio dos, con todos estos hallazgos y síntomas clínicos. Vean ustedes la diferencia. En la diapositiva de la derecha, el paciente no puede empinarse, mientras que en el otro, con sus estructuras completas, agiles y tendones mediales, lo puede hacer. Esta es la dificultad que los pacientes tienen. Entonces, imagínense, para cuando dan el paso, uno tiene que subir el talón. Y si no lo sube, pues entonces se altera la marcha y comienzan a haber síntomas y dolores. El estadio dos, si se caracteriza por algo, es básicamente, porque todas estas deformidades son corregibles cuando uno examina el paciente. Uno puede disminuir la eversión, uno puede corregir la reducción, etcétera, etcétera. Las articulaciones todavía son móviles, no son rigides. En los estadios avanzados, tres y cuatro, ya hay compromiso articular y ya hay rigidez y no podemos corregir las deformidades correspondientes. Pero en el estadio dos, diez años después, el doctor Meyerson y otros vieron que en la práctica había como tres tipos diferentes de pies planos. Había un pie plano, como ustedes ven acá, que es diferente a este otro. Y este otro paciente, además, tiene un supino delante del pie muy marcado. Entonces, ellos hicieron tres subgrupos dentro de la clasificación de estadios dos y los llamaron estadios dos A, dos B y dos C. Y entonces, ustedes van a ver qué quiere decir esto. Esta es una radiografía P en la cual ustedes ven la cabeza del talo, la cual está, de alguna manera, descubierta acá. Y si ahí pongo la articulación, vean que hay una ligera incongruencia y lo que ellos miden para el estadio dos A y dos B es el porcentaje de cabeza que está descubierta con relación a la carilla articular del navicular o escafoides. Y menos del 30% de descubrimiento es lo que ellos llaman dos A. Vean lo contrario en este otro caso. Vean ustedes que el descubrimiento de esta porción de la cabeza es mucho mayor y este ya sería un caso 2B. Y el 2C es el que hablamos de la supinación en donde ustedes ven esto y ven también inestabilidad por eso que se van supinos de las articulaciones distales. Miren, si ustedes ven esta es la articulación de la base del primer metatarsiano con su cuña y vean ustedes como aquí se está abriendo plantarmente. El metatarsiano se está yendo plantigra, se lo está dosifejando, se está yendo hacia arriba. Lo que quiere decir que en toda esta zona hay una inestabilidad siendo corregible las deformidades. Pero entonces ¿esto qué quiere decir cuando uno trata a estos pacientes? Yo no puedo tratar un paciente quirúrgicamente 2A, 2B igual a un 2C porque si no me va a fallar la corrección quirúrgica. Yo tengo que ir a corregir esta inestabilidad en los estadios 2C y 2 y diferente a como trato un 2A o un 2B. Entonces hay inestabilidad del pie. Cuando revisamos estos pacientes a todos les tomamos como ustedes han visto en las consultas nuestras fotografías de los pies con apoyo y quiero que vean esta paciente que lo operamos recientemente vean el pie aquí vean el eje del cuello del talo va hacia medial vean el descubrimiento de la cabeza y compárenlo con el lado contralateral y otra medición que uno tiene es si uno mira el eje pasa una línea a través del eje del segundo meta ustedes ven que el pie está hacia allá se ha abeducido comparado con esto estas casi que son dos líneas paralelas estas están teniendo pues se han desviado a partir de la antepie en la lateral es la misma paciente y si ustedes se ponen a ver las dos radiografías la que ustedes ven en la pantalla a la izquierda y la del lado derecho hay sutiles diferencias pero las hay vean ustedes vean si pasamos una línea a través de el punto inferior del calcáneo hacia la base del quinto como están haciendo acá y trazamos la línea en la parte inferior del calcáneo vean ustedes aquí que el ángulo es mucho menor acá que quiere esto decir que la inclinación del calcáneo ha bajado está más plantar que van a ver ustedes también que el eje del talo está más caído comparado con el otro lado que ven ustedes como la talo navicular de alguna manera es diferente en este lado que este y tal vez no lo mostré ahí pero también el eje del primer metatarsiano está comprometido entonces estos pacientes también pedimos radiografías de los tobillos como en patologías de los pies para mirar cómo está esa articulación y los pacientes que tienen estadios cuatro si ya es la estadio cuatro no solamente hay toda la problemática del retropie que ya está estructurada su deformidad sino hay compromiso de la articulación del tobillo a medida que él se va valguizando se va yendo y el paciente ya comienza a presentar no solamente dolor medial sino sintomatología en la gotera externa porque hay pinzamiento del peroné contra el hueso talo también a todos les tomamos una resonancia magnética y lo que vamos vemos básicamente es que hay aumento de líquido y puede haber compromiso de la misma estructura tendinosa en alguna proporción eso es lo que vemos básicamente nunca solicitamos TAC o cosas de estas sino simplemente estos dos exámenes últimamente yo estoy pidiendo mucha ecografía porque en radiología en la fundación tenemos unos grandes radiólogos y unos aparatos espectaculares donde están viendo con mucha nitidez daños en tejidos blandos por lo menos del pie entonces estamos pidiendo mucho entonces en el estadio 3 como les decía aquí ya las deformidades son rígidas en el 4 hay compromiso del tobillo y es lo que les decía miren como se alteran todas estas líneas miren la inestabilidad tarso-metatarsiana la inclinación se está aplanando cada vez más este calcáneo el talos se está hundiendo porque el ligamento en resorte no lo está sosteniendo y a medida que esto se cae se subluza con relación al navicular o escafoides y aquí ven el compromiso del tobillo cómo manejamos estos pacientes primero hay que explicarles a ellos qué está pasando y que esta enfermedad es crónica y que puede aumentar en el tiempo a todos los pacientes los ponemos en una bota de esas que ustedes conocen más o menos cuatro a seis semanas para esperar que ese tendón disminuya su inflamación específicamente en los estadios 1 y 2 posterior al uso de la bota les colocamos una ortesis para sostener el arco para crearles arco y con la ortesis quedan por lo menos 12 meses los mandamos todos a fisioterapia para que la terapeuta nos trate de desinflamar el tendón pero no solamente desinflamar tenemos ahorita verán en una diapositiva tenemos que aumentar la fuerza de este tendón para que sea de nuevo competente y tenemos que estirar este tendón para que sea una estructura fuerte que vuelva a sostener el arco en la fisioterapia en los estadios 1 y 2 hay un artículo reciente en el año 18 en el que miran que hace la fisioterapia y ellos dicen que la buena terapeuta y ustedes deben tener una buena terapeuta con ustedes tiene que manejar la carga de ese tendón y esa carga tiene que aumentar progresivamente en una fisioterapia que puede durar 6 a 12 semanas y ellos trabajan como en otras patologías de tendón como en el tendón del supraespinoso o el del coetenista tienen que trabajar de alguna manera estas inflamaciones de los tendones los ejercicios excéntricos ustedes saben que son la manera de trabajar los aquiles no ejercicios concéntricos y obviamente que esto tiene que ir añadido con el uso de la sortesis que hablábamos anteriormente si a pesar de todas estas medidas los pacientes no mejoran ya entran en el terreno de cirugía y si ustedes miran desde el año 86 para acá las opciones quirúrgicas han cambiado enormemente hay cirugías que van a corregir los problemas de los tejidos blandos hay cirugías que van a corregir la patología ósea y articular entonces uno puede hacer artrodesis osteotomías artrorrisis y también con mucha frecuencia combinamos las dos algún procedimiento blando combinado con algún procedimiento óseo el problema como muchas patologías en ortopedia es que la evidencia y el peso epidemiológico de todas estas cirugías está limitado y la gran mayoría tienen un nivel 3 o 4 no tenemos experimentos porque es muy difícil hacer experimentos en pacientes tejidos blandos ¿qué hacemos? pues si el tendón tibial posterior está comprometido levemente y tiene buena contracción todavía lo aumentamos y lo aumentamos con el flexor de gistormulongus pero si está dañado lo sacamos y reemplazamos esta estructura por el flexor común de los dedos estos pacientes a medida que se van aplanando obviamente que el aquiles se va contrayendo y además porque el pie el otro pie se va valguizando entonces hacemos alargamientos percutáneos como ustedes ven en esta diapositiva ustedes nos han visto en cirugía tenemos 3 cortes más o menos a un centímetro y lo que pretendemos hacer es esto que ustedes ven en esta gráfica y alargamos el tendón para que el paciente tenga por lo menos 10 grados de flexión dorsal si la prueba es que nos muestra que no es los gemelos los que están contraídos sino el solio pues nos toca hacer una liberación del gastro si el ligamento del resorte se encuentra que está comprometido para reparar esta estructura y si el delgamento del torideo también vemos clínicamente que está laxo lo tenemos que templar de alguna manera esos serían los 4 o 5 procedimientos en tejidos blandos que normalmente hacemos procedimientos óseos la más común de todas es tratar de disminuir el valgo del calcáneo haciendo osteotomías medializadoras del mismo cirugías que básicamente se han hecho durante muchos años en pacientes pediátricos y como ustedes saben muchos de estos procedimientos pediátricos hoy en día los hacemos en los adultos para el pie plano también en niños se hacen largamientos de la columna lateral también en adultos también los hacemos hacemos artrorrisis ustedes saben que es ya ahorita muchos de ustedes saben que es una prótesis que colocamos en el seno carciano para evitar la eversión del calcáneo podemos hacer también artrosis subtalar la cantidad de cosas que uno puede y en aquellos pacientes en los cuales vemos inestabilidad de la columna medial nos toca hacer cirugías a este nivel para corregir esta patología entonces por ejemplo en el estadio uno acuérdense que el paciente en el estadio uno tiene una inflamación no hay mayor deformidad pero este paciente no mejoró con fisioterapia entonces lo que hacemos es una sinovectomía del tendón tibial posterior ustedes ven que esta estructura no está comprometida tal vez esa sinovectomía perdón el reverso amplia de este tendón hasta su inserción pero tenemos que hacer algo óseo porque se ha visto que si ustedes se limitan a hacer sinectomía el paciente sigue puede ir sin valvo entonces lo que hacemos es una osteotomía medializadora del calcáneo como ustedes ven acá nos han visto hacer a la doctora Montoya y a mí allá en cirugía nos hacemos una osteotomía más o menos 45 grados del eje del calcáneo y medializamos la tuberosidad del calcáneo y la llevamos hacia adentro por lo menos un centímetro ustedes ven aquí el clavo de Kirchner que está sosteniendo esto y ahorita verán en fotos cómo pasamos tornillos etcétera etcétera en el estadio 2 ya hay deformidades hay deformidades tanto en el otro pie también en esta zona y como dije puede haber inestabilidades entonces en estos casos ya hay daño estructural del tendón entonces hacemos osteotomía medializadora y transferencias tendinosas entonces ustedes ven aquí arriba cómo hacemos la osteotomía del calcáneo vean cómo es óptico vean cómo nos llevamos toda la tuberosidad hacia adentro llevándonos precisamente la inserción del tendón de aquí de esa sea medial para evitar el valvo que él está produciendo está de alguna manera acentuando la deformidad y vean ustedes cómo por lo menos tenemos que hacer un centímetro de desplazamiento y un tornillo que usted ha terminado esta primera parte de cirugía les ponen la parte medial para mirar cómo está el tibial posterior y ustedes ven estos problemas de tibiales posteriores completamente engrosados ya no son brillantes ya no se contraen y no llega hasta la parte muscular que viene hasta aquí ese tendón no tiene excursión como un tendón normal y entonces lo que uno tiene que hacer es salir de ese tendón no sirve ya y entonces lo resecamos hasta que más o menos la unión musculo-tendinosa luego revisamos el ligamento de resorte vean ustedes la ruptura que tiene este ligamento en esta foto ven ustedes todo el posterior y luego a través de la misma abordaje buscamos el sensor común de los dedos que ahí está y vamos al 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 el nudo de Henry bien abajo y lo cortamos para tener buena longitud del tendón y la versión en el armicular y una cirugía de reparación al ligamento de resorte vean ustedes eso vean ustedes como el ligamento de resorte lo volvemos a suturar de esta manera o hay como todo hay fibras hoy en día disponibles una fibra de estas que se llama en inglés internal brace va colocada sobre el calcáneo debajo del flexor del alux y se hacen dos huequitos en el escafoides y esa de esta manera geométrica digámoslo así uno repara el resorte claro esta fibrita vale como dos millones de pesos mientras que unas suturas de este estilo pues valen menos pero bueno eso es lo que hay y hay disponibilidad hoy en día ¿qué pasa cuando uno revisa esta cirugía de osteotomía medializadora del calcáneo y transferencia del flexor de hitorum longus tiene la ventaja de que el tectón cometido pues sale enfermo entonces lo reemplazamos también al colocar el flexor en la posición anatómica en la inversión del posterior balanceamos el poder del peroneo corto es una transferencia en el trayecto del tendón pero también el tendón es 30% menos fuerte que el tibial posterior por eso hay que acompañarlo de una o sea para la media es la fuerza de la gravedad que volver y si no hacemos osteotomías el retropie entonces siempre hay que hacer algo de manera corregir de alguna manera el abducto aunque la columna se deteriora en el tiempo cirugías en la parte externa están diseñadas para corregir el abducto y también para corregir el pie plano indicada cuando la deformidad mayor es la abducción del medio y del antepie corrigen también el valgo y la corrección se logra de alguna manera llevando el medio pie aduciéndolo y plantificándolo a nivel de la articulación talonavicular y tenemos dos maneras de hacerlas una siendo una osteotomía en el cuello del calcáneo y la cirugía de Evans ustedes la han visto posiblemente los que han rotado por el rúspel o podemos hacer una artrodesis distractora calcáneo cuboidea entonces vamos a ver vean este paciente que tiene esta perdón lo interrumpo pero es que se dejó de compartir la pantalla y que pasaría no se doctor solo lo vemos a usted toca otra vez compartirla en el botón de abajo verde ya vamos para allá no señor ahí ya está ahí ya está cargando ahí ya vemos su pantalla doctor ahí ya la ven sí señor ahí ya está en presentación gracias ok entonces como ustedes ven esta columna externa está más cortica y producto de esto hay una subluxación de la talona avicular entonces tenemos que alargar esta columna lo podemos hacer a nivel de la articulación calcáneo cuboidea haciendo una artrodesis distractora que quiere eso decir que una vez que uno ha retirado todo el cartílago coloca un injerto de base externa para aumentar la longitud de la columna externa veanlo ustedes aquí lo ven como estamos colocando perdóname no esto es la de Evans en la cual nosotros colocamos sí este es el alargamiento de la externa vean ustedes como colocamos el injerto aquí en esta zona lo contemplamos y este es un alargamiento de la columna externa pero mediante una artrodesis calcáneo como idea y vean como la alineación del pie cambia con relación a la anterior vean la congruencia ya de la cabeza del talo que entra perfectamente en la concavidad del escafoides veamos este paciente mire el mismo paciente con una deformidad marcada ha reducido muchos dedos se ven y la incongruencia talonavicular en ocasiones hacemos las dos cirugías al tiempo hacemos osteotomías del calcáneo medializadoras y también hacemos alargamiento de la columna externa y ustedes ven este caso donde el paciente se le hizo una osteotomía medializadora un artro desistalo perdón calcáneo como idea y este es lo que se llama la doble osteotomía y además se les hace obviamente la transferencia del tendón entonces esta cirugía de alargamiento de la columna externa básicamente cuando ustedes tienen mucho aducto háganla mejora el arco mejora los parámetros radiológicos definitivamente el arco hace 10 años se hacía con más frecuencia la artroesis distractora calcáneo como idea pero tiene unos altos como 25% y los pacientes presentan alteraciones en la consolidación de esta osteotomía de esta artroesis y por lo tanto se ha venido haciendo cada vez menos haciendo mejor la cirugía de Evans que es la osteotomía en el cuerpo del calcáneo también hay otra complicación que puede tener esta cirugía y es que si uno alarga demasiado entonces supina el pie y comienza a ver un dolor en la columna externa del pie inclusive hay pacientes que hacen fracturas por estrés del quinto metatarsiano entonces este es básicamente un bosquejo perdón no ya espérate le he hecho para atrás ahora sí arturisis la arturisis es otra posibilidad de tratamiento cuando las deformidades son flexibles entonces ustedes ven como coloca uno una prótesis en el seno tarciano esta prótesis evita que este calcáneo se vierta y se hace cualquier procedimiento en el tibial posterior se puede hacer una transferencia flexor digitor longos ¿qué ventajas teóricamente tiene el hacer esto? no tenemos cirugías en los huesos ni hacemos osteotomías ni hacemos artrodesis y limita la diversión pero la corrección puede ser algo temporal porque ustedes no pueden vivir con esto adentro porque los pacientes se quejan con frecuencia de implante de dolor a nivel subtalar y uno las retira más o menos como los 18 meses y hay pacientes que vuelven a deformarse hay otros pacientes que no lo que no se sabe a largo plazo si esto corrección obtenida en un comienzo o en un principio se mantiene a largo plazo los doctores Vilado que son los de Barcelona son los que pregonan este tipo de cirugía para evitar o para no hacer procedimientos óseos cuando ustedes encuentran que la columna medial está inestable ustedes tienen que corregir esto también para corregir la supinación residual del medio y antepie entonces hay dos tipos de pacientes unos que tienen estabilidad tarso-metatarsiana y son los estadios 12 y hay otros pacientes que básicamente tienen la supinación importante que ustedes ven en estos casos uno va a corregir la supinación va hacia la base del primer metatarsial y ustedes hacen una osteotomía que se llama la osteotomía de Cotton que corrige el varo residual y uno hace básicamente a un centímetro de la articulación hace una osteotomía abre la osteotomía como ustedes ven aquí con el sincer y coloca un injerto triangular para plantiflejar el primer metatarsiano y así se corrige el supino que este paciente tiene entonces todo esto hay que hacerlo ese paciente ya previamente se le ha podido hacer una la parte interna o una osteotomía medializadora la transferencia del tendón y una vez que uno ha hecho esto tiene que mirar su pie y si hay algo de supino tiene que añadirle esta cirugía o si hay algo de inestabilidad entonces tiene que hacer otra cosa ¿se fue otra vez la imagen? ¿o estamos bien? no doctor ahí estamos bien entonces aquí es por qué y para qué hay que hacer todos estos procedimientos en la columna medial hay muchos artículos pero ustedes vean esta deformidad tan marcada de este paciente entonces mire lo que pasa echen una para atrás otra vez miren cómo se cayó completamente la cabeza de este paciente aquí está cómo está de plano el calcáneo miren la inestabilidad que tiene la tarso metatarsiana entonces hay que hacer no solamente el reemplazo o la reconstrucción del tibial posterior sino procedimientos óseos a este nivel a este nivel y a este nivel que es lo que van a ver ustedes entonces aquí es la calcáneo cuboidea colocamos un injerto mírenlo ahí hacemos una estetomía medializadora de calcáneo y hacemos una artrodesis entre la base del primer metatarsiano y la cuña y terminamos haciendo la transferencia del flexor de los dedos y vean ustedes cómo corrigió la foto de la izquierda y miren ya dónde está la cabeza del metatarsiano perdón del talo comparado con la anterior ya es mucho más congruente miren cómo se corrigió el plano vean ustedes la 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 inclinación del calcáneo y ustedes ven el tornillo pasado con un injerto de el calcáneo en la artodesis distractora entonces todo esto se puede hacer en los estadios tres ustedes ya tienen rigidez en las articulaciones entonces no pueden hacer los conciotomías porque no les van a funcionar ya hay dolor hay dolor importante y la deformidad es muy rígida entonces ya ustedes ven radiológicamente parámetros de artrosis a nivel subtalar a nivel calcáneo y a nivel talonavicular y entonces tenemos que hacer ya artrodesis para corregir estos problemas y entonces hay maneras de hacer artrodesis como son dos las la idea en general no es artrodesar las tres articulaciones la subtalar la talonavicular y la calcáneo cuboidea sino la idea es dejar alguna de ellas móviles la que normalmente uno deja sin fusionar es la calcáneo cuboidea entonces a través de una incisión medial vamos a abordar la talonavicular y también a través de esa misma herida o ese mismo abordaje vamos a mirarla subtalar y la vamos a artrodesar entonces ustedes ven todos son pacientes nuestros aquí ven ustedes la cabeza del talon miren como está mirando hacia abajo aquí la abrimos con todos esos dispositivos que hoy tenemos y podemos absolutamente retirar todo el cartílago tanto de las dos o tres articulaciones subtalares y también a través de aquí podemos ir a la calcáneo cuboidea y también le podemos retirar si queremos el cartílago y la talonavicular también se prepara entonces ustedes vean ese caso entonces miren ustedes la deformidad previa y como cambia totalmente el eje del pie haciéndole tres fusiones la fusión acá la fusión aquí y la fusión de la talonavicular en conclusiones esta es una deformidad progresiva no hay nada escrito que diga que en todos los casos yo debo hacer esto esto no es la experiencia de ustedes el manejo del paciente y vuelvo y les digo es muy importante el examen del mismo vean su paciente examínenlos que componentes blandos están comprometidos y tengo que corregirlos que articulaciones están comprometidas y si están rígidas y si no están rígidas y de acuerdo a eso ustedes hacen como un algoritmo para que todas estas cirugías que yo les mostré en estos 40 minutos escojan la que más les convenga a este paciente entonces vuelve digo hay múltiples opciones quirúrgicas pero vuelvo y les digo es el examen clínico y el examen radiológico el que los lleva a ustedes a hacer que la cirugía que ustedes hagan le sirva a este paciente y como siempre no todos los pacientes son iguales hay pacientes diferentes hay pacientes que tienen problemas bilaterales el paciente reumático por ejemplo no solamente tiene problemas de pie plano sino tiene otras patologías en el medio pie en el antepie ustedes tienen que escoger y ver qué es lo que más les molesta para de acuerdo a eso darles una mejoría a su problema bueno eso es todo preguntas doctor yo tengo una pregunta en los pacientes que fueron llegados al procedimiento quirúrgico tanto de tejidos blandos como de osteotomías en el cuidado postoperatorio los inmovilizan cuánto tiempo cuánto tiempo sin apoyo los dejan únicamente con walker o les ponen yeso sí Tatiana hemos variado mucho también con el tiempo estas cosas generalmente después en el postoperatorio una vez que tú has hecho la transferencia tendinosa y has hecho alguna osteotomía o alguna artrodesis ustedes colocan les colocamos una férula de yeso más o menos dos semanas hasta que retiramos puntos generalmente a mí me gusta colocar una bota corta de yeso seis semanas y si son osteotomías a las seis semanas tomamos una radiografía y miramos que las osteotomías ya estén consolidadas y el paciente pasa de una bota de yeso a una bota de esas negras más o menos dos o tres semanitas más pero ya pueden pisar ya pueden apoyar el pie no antes de cuatro a seis semanas los dejamos apoyar si ya hay artrodesis esa extremidad tiene que estar inmovilizada más largo y el periodo es más o menos de 10 a 12 semanas casi que tres o cuatro meses de inmovilización en yeso para que estas articulaciones se fusionen si ustedes retiran muy pronto la inmovilización sobre todo la talona vicular no consolida y siguen con un un problema adicional que no tenían antes que es el dolor de esa falta de consolidación ¿qué más? Vale doctor muchas gracias ¿alguien más tiene alguna pregunta? hola sí hola doctor habla Oscar de la Lucía ¿puedo hacerle una pregunta? claro por supuesto dime hola doctor es que coincidencialmente nosotros esta semana también revisamos como nuestra sección de imágenes pie plano en el adulto con Abelardo que está rotando con nosotros obviamente desde un punto de vista de imágenes vi que usted habló de que para en el enfoque digamos por imágenes de estos pacientes incluye la radiografía que está usando un poco más el ultrasonso unido que lo entiendo bien para ver la disfunción del tidal posterior pero le pregunto cuando ya son más estadios avanzados en cuando ya no es solo el tidal posterior sino que compromete el complot ligamentario con el canon avicular o spring o resorte obviamente la resonancia tiene tiene más digamos más tiene mejor resolución para detectar esas cosas muy probablemente con la experiencia y haciendo más podremos ver por ultrasonido que no es tan bueno ver el ligamento resorte el ultrasonido estaría más limitado como el tendón del tidal posterior y la resonancia magnética obviamente nos ayuda a ver más cuando ya están más más complejos escasos es decir cuando ya tiene afectación del ligamento protivio spring del complejo supermedial del cálcano o el ligamento resorte y obviamente ya cuando afecta el seno del tarso cuando tienen ya los cambios generativos por pinzamiento lateral y eso mi pregunta es doctor usted siempre cuando pide resonancia magnética a estos pacientes o siempre pide siempre pido resonancia magnética para mirar el tidal posterior que longitud está comprometida me gusta ver eso obviamente que el resorte o calcá me gusta la ecografía porque usted la hace muy bien en donde quiera que yo yo hago patología de pie y tobillo yo cada vez estoy pidiendo más ecografías porque usted es un examen más dinámico digamoslo así y ustedes tenemos un poco de limitación a ver el resorte pero el tidal posterior se viene el neuroma de acuerdo de acuerdo pero si de rutina pido resonancia magnética y cuando quiero solamente ver largo el tidal posterior solamente pide la ecografía y obviamente que las radiografías son fundamentales fíjate que en los ejemplos que vi era un paciente con dos pies laterales y si uno no mira bien la radiografía muchas veces son reportadas como normales si lo entiendo y por ejemplo revisando este artículo y revisando su presentación excelente también uno se da cuenta de cosas que uno siempre se limita obviamente uno siempre ve la resonancia como que se enfoca más en la resonancia o estudios avanzados y a veces dejan mucho lo que puede mostrar una radiografía por ejemplo revisando este tema y usted lo mostró de forma muy muy disiente el estar pendiente cuando descubre la cabeza del talo o del astrágalo en una simple radiografía si esas cosas esas pequeñas que de pronto la falla nosotros no prestarles mucha atención a eso y esos detalles que se están viendo mire este paciente puede tener disfunción del tidal posterior y estas cosas y por eso me parece muy excelente magnífico magnífico y gracias por estar en la reunión no sé doctor gracias yo creo que lo fundamental y como ustedes han visto los residentes yo yo fue digamoslo así me puedo personar de la idea de que los residentes rotaran por radiología porque yo consideré que una consideré que una de mis deficiencias como periodistas en mi formación fue la falta de imágenes y si yo pido una resonancia magnética yo debo leer la resonancia magnética o si no para que la pido y estos muchachos hoy en día como dicen están al lado de ustedes radiólogos que son expertos en la materia y aprenden mucho y yo creo que el feedback que nos han dado a través de los últimos dos años ha sido maravilloso en sus rotaciones por radiología y les agradezco personalmente a ustedes mucho el esfuerzo que esto representa para ellos y no creo doctor porque tener la visión eso también nos ha pasado en neuro porque unos años también viven a los neurólogos y los neurocirujanos y ese como se dirá esa retroalimentación aunque yo sé que ellos son muy chiquitos pero son muy o sea han estudiado mucho y leen en sus reuniones y esa retroalimentación es muy buena para nosotros muchas gracias claro listo gracias ¿alguna otra pregunta? parece que no doctor bueno Tatis gracias doctor muchísimas gracias por la charla de mayor gusto nos vemos mañana nos vemos mañana sí señor muchísimas gracias hasta luego a todos que estén bien gracias Gracias.